Hola amigos, ¿cómo están? Soy la Cati Contreras. Al parecer ustedes ya me conocen y creo que han visto algunos videos míos. Pero el que me conoce bien es Felipe Camos, el conductor de ustedes y yo también lo conozco muy bien. Es por eso que ahora les quiero mandar toda la buena energía, todas las buenas vibras, un abrazo a la distancia y un besito, Felipito, para ti. Que yo sé, estoy segura, que tienes tanta energía, tanta pasión, tanta garra, que vas a subir esa antena. No me puedes dejar mal parada. Porque ustedes saben que lo bueno viene en frascos chicos. Así que, chiquitín, bombín, Felipín Camos, tú ya estás arriba de esa antena. Un besito. ¿Qué es esto? Ahora sí. ¿Lo vas a hacer o no después de ese tremendo saludo? Bombín, chiquitín, te vas a ir más, bombín, regálame un poquito de lo que tienes. Deje usted, déjelo. He tenido suerte en la vida. He tenido suerte, no siempre he estado por el lado de la oscuridad, sino del lado del lucky, de la suerte. Bueno, después de este... ¿Cómo te pones nervioso, bombín? No, no, nervioso. Un beso gigante a mi amiga, a mi amiga. ¿Por qué transpirás, chiquitín? No, es una gran amiga, me la quiero mucho. Qué gran amiga. Preciosa. Ya tiene el apoyo de ella, tiene el apoyo de algunos fanáticos del país. Se va a animar. ¡Con ese saludo! Se va a animar. Felipe, Andrés, a usted debería bastar y sobrar ver ese video. Ok. Con ese apoyo. Ok. Ok. Por ella. Por el apoyo que me está dando todo el país de Bolivia. Eso. Todos los gladiadores, los cámaras, las personas del SNAC, los jueces, todos. Está bien. Ah. Mis pasitos son malos. Se va a hacer. Sí, señores. Sí o no. La baja. Sí o no. Lo va a hacer o no. Ok. Ey, 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 ey. Lo va a hacer o no. Vamos. Lo voy a hacer por todo Bolivia. Y el mundo entero. ¡Hasta!